Contra el Paraná, se la juega Verón, va por el metro, van a bajar, allí está Verón, la tira muy bien a la derecha Pico Celay, se viene estudiante para el empate, la pide para ojo, José Luis Centro de Celay ¡Gol! ¡A la gana! ¡Gol! La vida a veces nos quita cosas Momentos, risas, las de emoción Y las devuelve en forma extraña Quizás a veces con algún gol Avellaneda y tus abuelos Adriana siempre papá y mamá Guarda tus cosas, son tus recuerdos Todo lo que una madre es capaz de dar ¡Gol! 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 del cielo, gritaste un gol, no me la cuentes yo te observaba, y se que tu viejo lloraba con vos, el lateral de estudiantes, la meta en el corazón del área, Gastón Fernández jugó un gran, pero gran primer tiempo, y aquí corona una noche estupenda, gloriosas charlas en la ventana, con los botines salir campeón, verte ser padre aun siendo hijo, verte orgulloso de tu pasión, pasaron años goles y copas, tiempos de ausencia también dolor, lo que perdura es la familia, esa que siempre esta con vos es increíble, la mayoría de los jugadores están llorando bien la gata también, Gastón Fernández, somos la gloria, somos la gloria, dice Isabela Lautaro Lupi tus cables a tierra, volver a casa a Don Raúl, Paula tu vida, tu paz, tu calma por esos hijos que te dio, aquella noche en tierras lejanas, miraste el cielo, gritaste un gol, no me la cuentes yo te observaba, y se que tu viejo lloraba con vos. Le devolviste con aquel llanto, todo el esfuerzo que hizo por vos, dentro de tu alma llena de orgullo, hoy Raúl sabe y grita dale campeón. Estudiantes de una bocetada en cruceiro, estudiantes 2, cruceiro 1, el peruizonte campeón de América en equipo argentino. Estos son los grandes equipos. 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 Estos son los grandes equipos.